La verdad, lo que hemos buscado es justamente implementar actividades que ayuden a la cultura física dentro de los centros de privación de libertad. Lo estamos haciendo en varios centros de privación de libertad, inclusive la inauguración que la estamos haciendo hoy aquí en Quito, la haremos también en Guayaquil y sobre todo también en los centros de adolescentes y tractores. Estamos seguros que el deporte realmente nos ayuda a tener una mejor vida y sobre todo buscar que esa rehabilitación y esa reinserción social de privado de libertad sea mejor dentro de los 20, llamemos familiares, también nos ayuda justamente el deporte y es así que estamos trabajando en conjunto para mejorar esas condiciones de vida, para dar esa cultura física que requieren no solo aquellos que, digamos, todos los seres humanos, pero sobre todo hacerlo dentro de los centros de privación de libertad, lo que nos ayuda mucho para que el tiempo que estén aquí sea un mejor tiempo y para hacer lo último. Las personas privadas de su vida, claro, mediante que intercubre su permanencia en su centro de rehabilitación, se lo inserten de muy buena manera. El plan del buen vivir que llevamos a cargo con la ministra, hemos procedido a iniciar competencias recreativas, no internas, que esperamos sean las mayores posibles en el año para que se distraigan a la gente, hagan deporte, tengan una mejor calidad de vida haciendo deporte, con el grupo, con el río públicamente, con los artículos deportivos, con un gimnasio que diariamente puedan ejercitarse todas las personas privadas de su libertad. También estamos pensando más allá, ¿no?, de poder capacitar, aparte de los grandes planes de capacitación, aquí técnicos, de varias ramificaciones, también en la parte técnica quinta, que podamos aquí capacitar a gente que pueda ser decenciada, para que se vencerte, para que se vencerte a la sociedad, que ya tengan una prevención y dejen los errores que se cometieron un mes pasado. Así que estamos pensando en aportar todos esos tiempos, tantos años de estrategia a la gente privada de su libertad, desatendida a todos los gobiernos. Hoy estamos siendo muy atendidos a toda esa gente que está pagando una pena. Así que los invito a toda la gente que siga pendiente, muy de cerca, estas competencias que se van a hacer en la mayor parte del país, en todos los centros penitenciarios, para que puedan tener también la legislación física que tanto demanda el país. Ministro, ¿usted decía competencias? ¿Nos puede decir en qué deportes? ¿Cómo va a ser la planificación? ¿Cómo se va a regular? Obviamente, el co-balling, ajedrez, el deporte de ciencias de Anid, vamos a implementar ciertas actividades que se puedan implementar para que puedan la práctica deportiva de nuestras personas que están privadas de la libertad, para recrearse también, ¿no? Y tengan nuestros pensamientos, nuestros futuros, una aspiración diferente. Y cuando salgan de su pena, puedan también propiciar ciertos caminos de bien, como admiramos de nuestra población. ¡Gracias! ¡Gracias!